Todo aquello que quiere tomar control de tu vida, todo aquello que quiere adueñarse de tu vida, en esta noche toma autoridad y decir yo tengo sentido de pertenencia, yo estoy sellado, garantizada, nada ni nadie me arrebatará de la mano de Dios y de su amor, Él está en este lugar, no vuelvas jamás a creer esa voz que dice que estás solo, que Dios no te va a acompañar, hay lugares complejos quizás donde Él te ha mandado a entrar, no tengas temor, Dios es fiel y no estás huérfano, Él está aquí para bendecirte, por eso alábalo como Él se merece, alábalo. Porque tú me amaste primero a mí, hoy quiero decirte cuánto te quiero Señor, Señor, y te amaré, y te amaré, porque tú me amaste primero a mí, hoy quiero decirte te quiero Señor. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y te amaré? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, todos juntos le decimos, te alabo. Mi corazón te alabo, por tu gran amor, por tu bondad, te alabo. ¿Qué más? Mi corazón te alabo, por tu gran amor, por tu bondad, porque tú que hizo, me amaste primero a mí, Hoy quiero decirte te quiero Señor, hoy quiero decirte te quiero Señor, Hoy quiero decirte te quiero Señor, que más, y te amaré, porque tú me amaste primero a mí, Hoy quiero decirte te quiero Señor, que más, y te amaré, porque tú me amaste primero a mí, Hoy quiero decirte te quiero Señor, que más, y te amaré, porque tú me amaste primero a mí, Hoy quiero decirte te quiero Señor, y te amaré, hasta el fin, y te amaré, hasta cuándo? Hoy quiero decirte te quiero Señor, que más, y te amaré, hasta el fin, y te amaré, hasta cuándo?